Abolición de la prostitución, abolición de la prostitución. Juntero, pagando, también está violando. Alberto, suéltame cable, para cuando me suba arriba. Mi vientre no se alquila, mi cuerpo no se compra, mi vientre no se alquila. Mi vientre no se alquila, mi vientre no se alquila, mi cuerpo no se alquila.